Bueno, estamos con el presidente de la Liga de Fútbol de Salto y del Club Compañía en momentos trascendentes para el fútbol de nuestra ciudad. Trascendentes y definitorios, ¿no? Porque se viene el segundo partido de la final del torneo Interligas 2016, donde el Lagarto de Salto tiene la gran oportunidad de consagrarse campeón con tan solo empatar el próximo domingo. Pero bueno, la programación del partido, horarios, traslado de público y demás, tiene sus cositas que ya nos van a contar como así también la designación de árbitro, tanto desde la Liga como desde el propio Club Compañía, ¿no? Sí, bueno, fui llamado por el presidente de la Tres Ligas, Claudio Yopolo, ayer por la tarde, y bueno, me confirmó el horario que va a ser el domingo, 18 horas. En principio, Rivadavia venía jugando generalmente de local de noche. Sí, bueno, pero bueno, por tema de seguridad, lo quieren empezar temprano, para ver si se puede terminar un poco de día también, por tema de seguridad más de todo. Cuestión de la policía, esto. Cuestión de la policía, sí, cuestión de la policía, como es una final y bueno, compañía... Va a llevar mucha gente. Va a llevar mucha gente, se llevaron 200 personas a Ocampo, y yo le calculé que bueno, pueden ir 280 hasta 300 personas, yo calculo que pueden llegar a ir. Así que bueno, ya con esa información, la policía quiere tomar su recaudo y bueno, quiere comenzar de día y ver que termine también de día. Para la gente, Marcelo, de compañía que te está viendo, ¿qué posibilidad de viajar tiene más allá de aquellos que lo hagan en sus vehículos particulares? Sí, sí, en eso ya estamos medio organizados, porque bueno, lo denominado hinchas ya están, ya se manejan, ellos ya tienen con qué transportarse, y bueno, la gente va en auto, esta es una cancha que está justo al lado de la ruta 188, que tenemos buena ruta. Así que bueno, a compañía le van a dar todo un lateral de la cancha, quien la conoce por ahí, no vamos a tener tribuna, pero bueno, vamos a tener todo el lateral de la cancha. Y bueno, también me dijeron que van a poner cantina, para atención también al visitante. Otro de los temas, Marcelo, que se habló seguramente con Sopolo, la cuestión arbitral, ¿no? Eso, cuando ocurren estas finales, siempre se le da participación a los clubes. Sí, sí, tratan de buscar la opinión en los clubes, y bueno, el árbitro va a ser Peregrino, bueno, un árbitro que siempre se ha destacado acá en la zona, así que los cuatro árbitros van a ser de Bragado, encabezado por Peregrino. Bueno, y desde la Liga de Fútbol, por supuesto, acompañando todo esto, ¿no? Sí, seguro, acompañando todo esto, yo en esto quería destacar algo, porque me parece que cuando las cosas no se hacen bien, deben ser corregidas, y cuando las cosas se hacen bien, deben ser realmente tenidas bien en cuenta. Yo creo que esto para el fútbol de nuestra región, de nuestra liga, de nuestra unión regional, creo que es un adelanto, es una cosa de bien que el presidente de la unión regional haya acordado directamente con el presidente del club, creo que eso demuestra la capacidad, ser una buena persona, bueno, en donde en definitiva no hay que estar en tira y afloje del primero hasta el último minuto, que me va a dirigir Juan, que me va a dirigir Pedro. Hicieron un acuerdo, me llamó yo por lo ayer a la mañana por teléfono, me dijo que iba a hablar con Marcelo, le dije que no tenía ningún problema, basta que el presidente de compañía esté de acuerdo, y bueno, después yo esta mañana hablé con Marcelo, y realmente no había habido ningún tipo de problema y se habían puesto de acuerdo en una simple y común charla telefónica, creo que eso habla bien de los dirigentes, habla bien de las personas que son los dirigentes, tanto que están en las ligas como en la unión regional, como quien tiene al frente, en este caso Marcelo, al club compañía, un club de una extrema trayectoria de 95 años de vida, yo creo que eso es importante destacarlo y lo quería destacar porque realmente creo que eso habla bien de las personas. Marcelo, vivimos en Ocampo una especie de volver al pasado, producto de los hinchas, como en las épocas mías cuando viajábamos en camiones a las canchas, qué lindo, vivir aquel viejo folclore. Sí, la verdad que sí, los hinchas, la verdad que los hinchas de compañía son particulares, han conseguido ese transporte, le ha sido bastante económico y bueno, ahora lo han usado y bueno, es una novedad para la gente que los ve venir y bueno, se sorprenden de la forma que vienen. Bueno, ¿el equipo cómo estamos? Con las expectativas lógicas de toda definición de campeonato donde vos has pasado por muchas como jugador. Sí, el equipo está re bien, lo veo muy bien, la verdad que en lo físico y en lo psicológico también está bien, ansioso para que llegue el domingo, pero bueno, por ahí para el entrenador es mejor que estén todos enchufados y bueno, y están todos bien, eso es lo mejor que tenemos, que el plantel en lo físico está todo bien, tenemos un solo suspendido que es Perata y bueno, después están todos. Todos esperamos al menos el empate para el domingo, que se termine ya, que tengamos fiestas al regreso acá en Salto a las 10 de la noche, más o menos, pero si esto no ocurriera y habría que llegar a un tercer partido, ¿está todo definido, fecha, lugar? Sí, tenemos todo definido, es decir, lo vamos a tener en reserva hasta que eso ocurra, primero está el partido el domingo, debemos jugar el partido el domingo, mi deseo es que mi club y mi afiliado pueda obtener el título el día domingo y vamos a tomar todas las medidas para que eso así sea, para que compañía no tenga ninguna clase de inconveniente de ningún tipo. Y lo demás está todo hablado, está todo consensuado y está guardado, digamos. Es decir, esperemos primero que pase la fecha del día domingo. Si el día domingo pasa la fecha y no se puede definir porque, digámosle a la gente que fue 1 a 0 el marcador de compañía en favor de Rivadavia, cualquier resultado que obtenga Rivadavia por un solo gol de diferencia contra compañía, hay un tercer partido. Empate y triunfo de compañía, obviamente se termina el día domingo. Entonces, si hace falta el tercer partido, está todo previsto, se va a jugar entre miércoles y jueves. Bueno, después de ahí en más iremos viendo cómo se cierran las demás cosas porque eso... Hay que jugar en cancha neutral. Exactamente. Entonces, cuando vos vas a un lugar a jugar, eso acarrea una determinada cantidad de cosas, cuántas policías te van a pedir, cuánta gente quiere el alquiler de la cancha porque todos te dicen no, porque venía la mía, pero en la mía te vamos a cobrar tanto. Entonces, bueno, me parece que hay que ir paso a paso. Primero hay que jugar el partido del domingo y después prever lo que es la serie final si hace falta, que ojalá que en este caso... Que se termine el domingo. Que se termine el domingo y que el ganador sea compañía, obviamente. Bueno, gracias Marcelo, mucha suerte. Gracias a vos y bueno, esperemos que llegue el domingo cuanto antes y que festejemos.